la gente está lleno de pulgas de la miss en su piel pulga macho pulga en sus pies en sus pies de la miss, lleno de pulgas en el agua no ha muerto nada lo que han fundigado mira acá, acá, mira está corriendo, mira, mira negros, mira tiene que fundigar de nuevamente mira, lo que podemos hacer es este mire mire el señor Esteban, que toca que se llene de pulgas vas a acabar ay Dios mío, bastante pulgas hasta el señor hasta el señor le he visto ahí también que se sacan las pulgas ay que miedo estamos hablando de varios casos no estamos hablando solamente de uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez son varios en diferentes momentos que los padres han asegurado en poderlo grabar todo como prueba que en realidad ahí hay un tema de una plaga en el recreo a la hora de la salida cuando la profesora está queriendo dar clases la propia profesora obviamente las pulgas es una plaga no miden no solamente es un problema de los niños hasta el personal auxiliar bueno, nosotros hemos querido llegar hasta este colegio para conocer cuál es la realidad los padres exigen que las clases se suspendan pero bueno, tendría que haber una fumigación o algo adicional es lo que ellos exigen porque a qué están expuestos los chicos cuando se da una plaga de pulgas claro verdad, o sea, no es poca cosa Henry Humich ha llegado hasta San Juan del Urigancho para que él nos pueda comentar qué está pasando allá si es que se ha dicho ya si querrán una fumigación o no a ver, ahí están las madres de familia también buen día Henry, ¿cómo estás? ¿cómo están compañeros? muy buenos días efectivamente estamos a las afueras del colegio número 164 en la mauta con más de una decena justamente de padres algunos profesores también quienes después de, digamos, meter presión a las autoridades lograron cancelar las clases desde el día de ayer esta plaga justamente se ha presentado desde hace una semana nos comentan hace una semana lamentablemente pues se dieron cuenta de lo que pasaba y fueron los mismos padres quienes debieron limpiar el lugar los diversos salones hicieron reuniones inmediatas para darle solución al tema pero lamentablemente esta situación no no pudo solucionarse ahí estamos con una de las señoras ¿cómo está? bienvenida señora estamos en vivo en estos momentos cuéntenos por favor porque ustedes ya hicieron una primera limpieza o intentaron hacer una primera limpieza pero lamentablemente no se solucionó nada buenos días hicimos una primera fumigación pero no fue peor aumentó demasiado anoche se hizo la segunda fumigación pero se siente todavía que hay pulgas cuando estamos caminando por el contorno se siente que nos suben las pulgas todavía por eso nosotros exigimos suspensión de clases y que venga el ministerio de educación y la UGEL que nos den una solución porque no nos dan una solución ¿qué vamos a hacer nosotros? por eso nos reunimos acá todos los padres para exigir eso usted estuvo dentro estuvo limpiando ¿cómo es que sintió las pulgas? ¿por la parte de los pies? se sube todito se subía por todito mi pantalón por mis pies todo hay videos tenemos evidencia todo lo que se sube todas las pulgas ¿en su caso usted también estuvo en la primera limpieza? sí eso fue para el día de ayer porque nos llamaron temprano ¿estuvo con pecadoras usted señora? sí nos han picoteado pero no bueno en sí llega hasta la cintura la roncha y con la misma no nos han dejado permitir nos han sacado corriendo porque no se puede ahora las señoras son dos casos que han estado limpiando pero hay un tercero donde ya han picado hasta los menores estoy con una de las madres también que me decía mi hijo llegó con ronchas a la casa sí señor buenos días mi niño llegó con roncha y con picazones y tanto que la rascó se hizo heridita yo me lo llevé por emergencia y el doctor me dijo que era que era o sea de roedores esas esas infecciones las infecciones que tenía y en la cual ¿cuál fue señora? ¿en las piernas? ¿brazos? sí en la piernita y en la altura de la caderita todo en la altura de la cinturita todo se le llenó se le llenó o sea parecía como una alergia y en la cual que mi niño no quiere venir y varios niños del salón de mi niño que es de cuarto grave primaria no quieren venir o sea si nosotros siendo mayores nos pica nos duele y hay un niño pequeño peor ¿no? señora me puede comentar si su pequeño sentía varias pulgas o fue una sí lo ha visto lo han visto porque sus compañeritas sus compañeritas cuando yo me vine a recoger me dice señora Mara el Yaret al momento de ir al baño y han salido con otros compañeros se lo llenó toda la ropa de pulgas parecía parecía como hormiguitas ¿el pecho? todo 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 desde la desde la ahí está la señora el niño el niño dice que se llenó toditito de pulgas y sus compañeros desesperables sacaron el polo y le llevaron al caño a mojarle para que le saquen todos sus propios compañeros lo tuvieron que ayudar llegaba ahí alguna autoridad el director su director nada no porque ellos dicen que estaban así que habían salido de educación física y se quedaron y se llenó el niño de pulgas y dice que se lo sacaron todo el polo ¿y cómo arrancó esa plaga? para sacar las pulgas y le mojaron todo para que le saquen las pulgas ¿cómo arranca esta plaga señora? ¿qué es lo que creen ustedes? ¿hay animales en el lugar? ¿hay algún establecimiento cerca que tal vez esté en este foco? no dice que sí han habido animales ahí porque como recién han construido los salones han habido animales ahí debe ser de eso porque habían perros gatos ahí pero cuando han comenzado a construir todos los salones ya recién se han comenzado en estos momentos el colegio está cerrado pero la tierra que hay dentro es como esta de aquí sí es como esa es como esa no tienen dentro del colegio concreto tienen digamos esta parte es tierra y hay una parte del gras sí pero una parte nada más pero adentro hay tierra y parte de gras ayer al momento de ingresar nosotros con la señora presidenta hemos levantado el gras y sale pulga sale pulga así como es un gras sintético sí hay pulga bastante bastante pulga que se declare una zona de emergencia que se declare una zona de emergencia porque no es un sitio adecuado para que estudien nuestros menores de edad no es un sitio adecuado señora en estos momentos ustedes saben si es que hay alguien dentro del colegio ha llegado alguna autoridad están en la mauta pero la mauta se cierra no quiere y aparte hay mamitas que están al frente de la mauta pero no sé no entiendo porque las mamitas son no son un poquito no sé a qué se temen porque yo tengo vecinos que estudian en la mauta y mi mismo vecino me han dicho que se ha suspendido la clase a las tres y media por motivo que los niños de secundaria se comenzaron a enronchar porque yo al momento de que paso por acá para irme a mi trabajo yo he visto que todos los niños salían rápido señora coménteme mientras me acompaña esta contingencia es compartida con el colegio 142 que es Daniel Asís Descarrión y el colegio Amauta pero lamentablemente nosotros estamos viniendo acá a estudiar este año que es en marzo y ojo que ellos están estudiando ya año y medio el colegio Amauta se le informó al señor director sobre la plaga de pulgas y no nos hizo caso cuando nosotros hemos venido aquí a estudiar aquí nos damos con la sorpresa ¿la plaga desde hace más de un año? o sea el colegio nosotros tenemos dos contingencias compartimos con el colegio Amauta y el 142 pero ellos tienen estudiando más de dos años acá y ellos no se han dado cuenta y el director se cierra ok señora muchísimas gracias lamentable situación ya tocamos la puerta los mismos padres también han tocado la puerta y no hay respuesta dicen que están las autoridades adentro pero lamentablemente pues no sale nadie la comunicación simplemente ha sido con ellos se suspenden en las clases de manera presencial pero virtual están recibiendo hasta darle una pronta solución obviamente los menores compañeros no pueden venir a este local teniendo pulgas por todos lados está infectado justamente de acuerdo a como nos denuncian compañeros ahí está escuela ambientalista todavía dice no bueno increíble gracias Henry vamos a volver contigo ojalá que haya algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de esa institución educativa 7.56 tenemos más Mari sí porque además las consecuencias pueden ser bastante complicadas hay personas que son alérgicas a las picaduras y qué es lo que pasa cuando te pica una pulga justamente tenemos acá esto que nos puede esa diagramación para que nos sirva más o menos de ejemplo lo cierto es que puede haber una dermatitis alérgica por la picadura y esto como consecuencia lo que puede hacer es el enrojecimiento la inflamación y erupciones masivas todo arranca con los huevos acá los huevos de la pulga en los dos de unos seis días para entender el proceso pasado y luego pasa a ser una larva de la pulga sí exactamente larva luego ya se gesta y la pulga adulta que es la que entra y está molestando ahí obviamente a alumnos al personal también docente yo no entiendo el director que el director no se rasca el director o cuál es la situación porque la madre va y le dicen al director estamos con este problema y no tiene ningún tipo de solución picadura de la pulga tres o cuatro picaduras en hilera al presionar la picadura esta se blanquea eso son algunas de las consecuencias algunos de los actos que se hacen cuando hay este escosor una picadura pequeña rosada se le va sobre la piel y se vuelve el picor muy intenso lo cierto es que luego si es que esto se complica todavía muchísimo más puede también causar problemas en la respiración esas ampollas como unos panes rojos inflamados también náuseas cuando pasa eso tienen que llevarlo inmediatamente al médico imagina lo que son expuestos en el colegio yo no mando a mi hijo yo no mando a mi hijo de colegio o sea si lo voy a mandar y me viene todo enronchado que le pica la señora lo que contaba a mi hijo le han tenido que sacar el polo y tirarlo al agua porque estaba lleno de ronchas estaba lleno de pulgas que estaban ahí mira acá hay un poquito la diferencia entre diferentes picaduras la abeja la hormiga el mosquito siendo según los expertos la de la pulga la que más fastidia y a diferencia de las otras entre mosquitos hormiga abeja la garrapata y las arañas la pulga se hace como que masiva es más rápida de poder hacer la picadura por eso es de que esta es más fastidiosa todavía y puede tener consecuencias difíciles así que por favor en San Juan de Origancho necesita que el Ministerio de Educación esté también por medio y que también les ayude que ahí fumiguen no los padres no tienen que llegar rápidamente permanece